¿Qué creen en Chico y a Diego? ¿Qué creen en Chico y a Diego? Pues, ¿qué creen? Que resulta de que Poncho de Nigris, por medio de sus redes, se les dijo que lo habían desvalijado. Que lo habían desguancijado todo su negocio y que lo dejaron peloncito, peloncito. Fue el título de la delincuencia, vamos a escucharlo. Pues, ayer, a las cuatro y media de la mañana, se me hicieron a robar. Tenemos los videos, tenemos ahí más o menos una persona que se baja de una camioneta blanca. Vamos a checar todo bien y voy a subir a estas personas que robaron a todas mis redes sociales para ver si me pueden ayudar a compartirla y para que sepan quién es el rata que anda robando. Robaron aquí en la sucursal de la herradura, se llevaron todo lo que había en la caja. Ya nada más me están preparando los videos y los voy a subir a todas mis redes sociales. Entonces les digo que no se van, estamos echando muchas ganas de todo corazón trabajando y que piensen en estas cosas ahí los ratos, en esta zona, en ese sector de ya el Monterrey, ahí en la herradura. Yo creo que es más efectivo si lo subimos a redes sociales y todos lo comparten para dar con el rata. Vale, sinceramente, lo único que les quiero comentar, si me pueden echar la mano. Y yo lo estoy tomando, es que no hay ganchadito por lo del robo, lo quiero subir. Yo lo estoy tomando de la mejor manera. No hay que decir así. Oye, padre, mi socio, padre, me robaron una noche, chequen estos videos. Te dije, pasa. Oye, pues, ¿quién era ese ladrón que con ese perfil griego yo también quiero que me roben? ¡Epa! Pero es alguien que siento que ya conocía el humano. Entró algo muy rápido. No, 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 no lo sé, Ruth, pero me parece falso. Porque un ladrón no está bien de la cabeza, ¿cómo va a prender las luces para que sepa que a las horas de la madrugada está ahí? No, 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 no. Una la prendo, ahí está. Aquí estoy prendiéndola, mira, y ya me sé por dónde pasar. Prendo la luz para que me vean a las 3 de la mañana. ¿Ah, sí? O sea, salgo. Soy irrespetuoso. Tengo las intermitentes para que se den cuenta. A ver, a ver, a ver. Oye. Digo, hay de ladrones a ladrones y definitivamente si le están denunciando es porque le robaron ahí una lana. Digo, ahorita andan bien bárbaros y todo el mundo anda robando por todos lados. Oye, pero ¿y qué se robó? No, la caja de un pastel. ¡Pastel! Oye, antes digan que Marcela no se había levantado a hacer todavía los pastelitos en la mañana. Oye, no. Si no se haya llevado todos los pastelitos. Oye, pero bueno, pero, ¿qué fue lo que se robó? Estamos viendo ahí que porque yo no le veo como que las manos ocupadas, ocupadas como con algo importante. de que hay alguna cantidad o no sé. Digo, la verdad sí se ve nada más que trae su herramienta para abrir la puerta. Arturo, Arturo, no se ve ni siquiera que agarre dinero y no se ve que lleve mercancía. ¿Qué se llevó? Pues no sé qué se habrá llevado, pero lo que se ha llevado se metió a un lugar privado y que busquen y que ven con él. ¡Esto! ¡Estrasil! ¡Estrasil!